Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchenlo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos. Me corté las manos con una navaja y tomé pastillas. Lo hice en frente de mi esposo y estuve en el hospital. Después de salir caí en depresión severa, culpándome y creyendo que Dios me iba a castigar, quitándome la vida de verdad y mandándome al infierno. Desde entonces ni un solo día dejo de pensar en la muerte. Tengo mucho miedo de no saber a dónde voy a ir. Creo que todo es pecado. Perdí 40 libras en muy poco tiempo. Me consumí pensando en el purgatorio. Me arrepiento. Estoy bajo ayuda psiquiátrica y medicamento, el cual no quiero. Yo quiero salir de esto con la ayuda de Dios. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, en definitiva, usted está pasando por un tiempo muy difícil. Nos alegramos de que nos tenga la confianza para ayudarla a superarlo. En primer lugar, es muy importante que comprenda que hay dos asuntos distintos que usted ha mezclado como si fueran uno solo. Lo que de veras está afrontando es un problema químico, es decir, físico, como también un problema espiritual. Nosotros no podemos ayudarla con el desequilibrio de sustancias químicas en su cuerpo, pero estamos muy contentos de que está bajo el cuidado de un médico. No deje de tomar la medicina que el médico le ha recetado y comprenda que usted la necesita tanto como algunos necesitan medicina para contrarrestar la presión arterial alta. Su médico sabrá cuándo se haya resuelto el desequilibrio en su cuerpo, así que hasta entonces tome la medicina y no se ponga ansiosa por eso. El segundo asunto es espiritual. Usted sostiene algunas creencias muy distorsionadas acerca de Dios que le están causando toda esa angustia. Usted concibe a Dios como un juez vengativo que se complace en castigarla y desea mandarla al infierno. En eso sí que está totalmente equivocada. Cuando los padres disciplinan a sus hijos y les imponen un castigo como consecuencia de alguna infracción que hayan cometido, ¿acaso eso significa que quieren que esos hijos fracasen o que ellos como padres se complacen en el castigo que les toca aplicar? ¡Claro que no! Los padres aman a sus hijos y solo se valen de reglas de comportamiento y de consecuencias por no cumplirlas a fin de ayudar a cada uno a aprender a llevar una vida segura y feliz. Dios, nuestro Padre Celestial, nos ama tanto que nos ha preparado el camino. Él sabía que íbamos a pecar y a quebrantar las reglas, así que envió a su único Hijo para que recibiera nuestro castigo. De modo que no tenemos que ir al infierno o al purgatorio ni ser castigados porque Cristo ya pagó por todo nuestro pecado. Cuando le pedimos a Dios que perdone nuestros pecados en el nombre de Jesucristo, Dios nos perdona porque ha prometido hacerlo. Debido a que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se ingresa en el sitio conciencia.net y se pulsa la pestaña que dice casos y luego se busca el caso 249. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos a mensaje arroba conciencia.net. Gracias. 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 Gracias.